www.achiras.net.es, el portal de Girón. El distrito a través del licenciado Daniel Amíjos, desde el día sábado 12 de noviembre de 2016, pues se han acercado acá y me han hecho el encargo del rectorado de parte de la Zonal de Educación Nº 6, basándose en la alternancia que contempla la Constitución de la República, pues han manifestado que me hacen este encargo. No he sabido nada al respecto, nunca me han comunicado nada. El acuerdo que tengo es de rector encargado hasta que se nomine a la autoridad mediante la designación que ellos tienen. ¿Es que se está mal como titular o encargado? Estuvo como encargado a sí mismo hasta que se lleve a cabo los respectivos concursos. Y se estaba procediendo básicamente a base de ternas que mandaban el Distrito de Educación a que se conforme una ternas. Y luego ellos, pues, mediante una entrevista, seleccionaban al personal para que se haga cargo de las instituciones. La situación del colegio de Chico Peña y de Edad es un tanto gran momento, un tanto complicado. ¿No sucesite la aprobación o la planificación de una opción, como se llama, que en el 5 dejaría de ser una institución autónoma? En diálogos que se mantuvo con las autoridades que están de turno ahora aquí en Girón, en el Distrito, pues, ellos han manifestado que es un proceso que ya está en marcha y que no se puede dar marcha atrás. Pero no sabemos a ciencia cierta, efectivamente, si es que se dará ahora, en este año lectivo, esa mención a la fusión. Es un proceso que inició hace algunos años con la desaparición, digamos, ya desde el octavo año, luego se nos fue recortando el noveno, el año anterior tuvimos el décimo, pero este año ya no tenemos el décimo año. Estamos trabajando simplemente con los tres años de bachillerato. Y bueno, con nostalgia, obviamente, todos los que trabajamos acá, vemos que de darse el caso, pues, se cierra esta institución que nació de la necesidad de aquí de Girón de gente que quiso crear un colegio inicialmente femenino, pero luego con las nuevas leyes también se hizo mixto. Y vemos acá, los padres de familia fueron muy colaboradores, trabajaron con las autoridades de turno que me antecedieron y se ha ido construyendo lo que hoy vemos aquí en nuestra institución. Claro, tenemos pena de que eso, pues, llegue a su final, pero como le reitero, no sabemos, así es de cierta, si se dará o no se dará. ¿Y los padres de familia no mencionaron que continúan en la lucha por evitar el círculo? ¿Es algo mejor? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues, están en su derecho de opinar, de protestar, tal vez, y más que todo porque es una institución que está metida en el corazón de cada uno de nuestros habitantes, ¿no? Sabemos la preferencia que han tenido y quiero agradecer a través de este medio la preferencia que han tenido con nuestra institución. Y ellos están en la libertad de seguir luchando, si bien tienen, pues, de defender esto que ha costado sacrificio para los padres de familia. Hablamos desde el año 1982, conjuntamente con la prefectura, tal vez en algún momento con la municipalidad. Ellos han ido haciendo varias obras aquí, ¿no?, en el colegio. Y sería penoso, como les digo, para la población ver que, pues, llegó a su final, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades urgentes de la institución? Las necesidades son varias, ¿no?, porque hoy en día sabemos que a nivel de nuestro país está pasando por una difícil situación económica, pero en lo que se refiere a nuestra institución, la necesidad urgente es de tener un docente que nos hace falta y que ya vamos por medio año y no aportamos todavía. Inicialmente fue de lengua y literatura, pero a nuestro rector asumir nuevamente su rol de docente, pues, y a la necesidad de docente de lengua y literatura se vio, digamos, satisfecha de esa manera. Pero ahora necesitamos un profesional que se pueda hacer cargo de materias que son afines a la figura profesional que nosotros ostentamos. Necesitamos urgentemente un ingeniero comercial que tenga conocimientos de informática, que pueda trabajar en nuestra institución. De ese particular tiene conocimiento de nuestras autoridades y ellos están dando trámite y esperemos que ya muy pronto lo tengamos para el bienestar de nuestros estudiantes. Nos reclaman los estudiantes, mencionando que se están quedando retrasados en sus materias, ¿no? Esas y, bueno, varias, ¿no? Varias, varias son las necesidades. Varias que no se me viene en este momento a la mente, pero tenemos varias necesidades. Varias que no se me viene en este momento a la mente.